¿Qué es el juego de Chihuahua? La verdad estoy muy muy contento, sabíamos que estábamos jugando play-offs desde esta semana, teníamos que ganarlo como fuera y afortunadamente así lo hicimos. Bueno, por lo pronto ahorita disfrutaré el triunfo, ya mañana pensaremos en las Islas de Chihuahua, pero vamos a ir con toda la motivación a intentar sacar el juego, sabemos que tenemos con qué ganarlo y nos vamos a ir a morir en la raya. ¿Cuál era tu sentimiento cuando viste que faltaban segundos y viste el pase que era para ti? Muy contento porque ya teníamos que darle esta satisfacción a nuestra tribuna que a pesar de que no nos están saliendo las cosas en cuanto a resultados, sigue aquí apoyándonos y muy 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 contento. Sí, claro, tenemos muchas cosas que mejorar, pero sabemos que tenemos la oportunidad para estar en play-offs y si se nos da, estamos seguros que nadie nos va a parar. Sí, 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 sufrido, bueno, pero en este nivel así es, ¿no? La verdad no hay forma de dar nada por sentado, todos los equipos son muy competitivos, el nivel está muy cerrado en esta conferencia y bueno, pues afortunadamente el día de hoy hicimos lo necesario para ganar, no nos rendimos, trabajamos fuerte, remamos ahí contra corriente cuando estábamos abajo y bueno, afortunadamente se damos resultados para el equipo. Sí, claro, era importante este resultado, el seguir nosotros peleando y seguir trabajando para conseguir el resultado de la semana que entra, bueno, pues ahora disfrutar el día de hoy y mañana ya entrenamos en la mañana y enfocarnos al siguiente juego, enfocarnos en preparar el juego de Chihuahua y bueno, pues al siguiente paso, ¿no? Realmente ha sido una temporada larga, una temporada fuerte y estamos ya contentos de cerrarla y esperamos tener un buen resultado para aspirar a play-offs.